¿De quién fue el discurso? Es la pregunta. Me parece una muy buena pregunta. ¿Se lo dijo? Y Castillo a mí lo que... ¿Se lo dijo? Sí, sí, él me dijo. ¿Quién fue? El pueblo. Él me dice, son las bases las que me acercaron a estos discursos. Entonces, no lo escribieron los ministros, probablemente no lo haya escrito él, aunque esté de acuerdo en leerlo, por supuesto, y eso nos genera una problemática, te diría, a nivel de teoría política, teoría del Estado, derecho constitucional, que no es tan sencilla de solucionar. Y no se va a resolver en dos minutos diciendo una tontería en los medios. Yo soy abogado de Castillo, y como abogado de Castillo estoy obligado a defender, en primer lugar, sus derechos, no sus ideas. Son dos cosas diferentes. Digo, Castillo lo que dio o llegó a dar fue un discurso, no un golpe de Estado. En el sistema jurídico peruano, el mensaje a la nación tiene una serie de formalidades que no se cumplieron. Tiene que estar rubricado por el Consejo de Ministros, y ese mensaje no estaba rubricado por los ministros. Por eso tampoco es correcto hablar de conspiración. No sabían, exacto, es lo mismo que, coincido totalmente, es lo que dijeron los ministros y yo les creo absolutamente. Si no fue un mensaje a la nación, ¿qué fue? Bueno, por eso nosotros decimos que es un hecho atípico. No lo decimos de manera grandilocuente o rimbombante, lo decimos porque técnicamente, si uno agarra el Código Penal peruano y el reglamento del Congreso, hay formalidades que más allá de que Castillo tuviera la banda presidencial, no se cumplieron. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Respeten el debido proceso, el procedimiento de acción constitucional. No apliquen una figura que no corresponde y no tiene prevalencia, como es la vacancia por incapacidad moral permanente, para la cual el Tribunal Constitucional del propio Perú no se animó a ponerle un contenido de lo difícil y la regambre racista y colonial que tiene esa figura. Tanto que hablamos de las instituciones, de la democracia, de la seguridad jurídica, a nosotros nos puede caer bien o mal Castillo. Yo puedo estar de acuerdo o no con sus ideas, puedo estar de acuerdo o no con su discurso incluso. Lo que yo no puedo hacer es no respetar el procedimiento establecido, y esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho, para vulnerar derechos de cualquier persona, los tuyos, Carmen, los míos, o los de un presidente que además tiene inmunidad política. Estudiamos mucho tiempo un montón de libros y después no podemos hacer cualquier cosa con un presidente. ¿Se equivoca el presidente o no? Hay procedimientos que deben ser respetados. Bueno, a diferencia de otros partidos políticos, a nosotros nadie nos paga nada, esto es lo genial. Pero, por ejemplo, ahora voy a Italia, el Vaticano nos invita a un seminario sobre colonialismo, las comunidades peruanas que están en Bolonia, Turín y Firenze, me van a hospedar cada una en una casa, en un hotel. Yo entiendo que para ciertos sectores políticos nuestra lógica de compromiso político y social es incomprensible porque hay otras personas que hacen todo por dinero. Nosotros no, Carmen, nosotros creemos todavía en la justicia social y cuando uno va a una cárcel y ve a un maestro rural sirviéndole agua en un bidón que hasta hace unas semanas era presidente, uno sabe que más allá de eventuales diferencias o no, esa persona está siendo víctima de un proceso de persecución y se le están vulnerando derechos de defensa. Yo fui con Zaffaroni y nos tuvieron una hora debajo del sol con un juez de la Corte Interamericana, un penalista de renombre internacional, no pudo entrar a ver a Castillo. Yo te aseguro que si en vez de Castillo era otro presidente peruano, no solo entraba Zaffaroni, entraba cualquiera a verlo. Es decir, a Castillo yo te aseguro que recibe un trato hostil en la prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!